De las nuevecitas, de las nuevecitas de Tremendo Cierreño Para ustedes, ahí va a consideración a ver qué le parece, a ver qué le parece Se llama seis pies abajo y boca abajo Tremendo, tremendo Cierreño, oiga Te preciaste mi cariño, te animo a lo que le hacemos Ojalá y no te arrepientas, porque ya no habrá remedio Para mí ya falleciste Y yo no hablo con los muertos No estoy triste, no morir Pero sea pocos días Porque ya me resigné Así cualquiera se olvida ¿Para qué sufrir para mi bien? Y antes yo me conocía Hablé con mi corazón Para proponerle un trato Decidimos enterrarte Pero seis pies abajo Por si un día quieres salirte Que te vayas para abajo De las nuevecitas de Tremendo Cierreño Y después de las nuevecitas de Tremendo Cierreño Y después de las nuevecitas de Tremendo Cierreño Hablé con tu vida Y después de las nuevecitas de Tremendo Cierreño Y antes yo me conocía A ver por mi corazón, para yo ponerle un teto Decidimos que es de la vida Pero vete el boca abajo, por si un día quieres salirte, que te vayas más abajo